portada llega gracias al auspicio de jardines parque magno el proyecto urbanístico de mayor plusvalía en san borondón hola qué tal bienvenidos soy maria criss guevara estamos en un nuevo capítulo de portada junto al doctor josé torres pionero en la programación neurolingüística y que nos invita a ser felices bienvenidos josé tan oportuno el tema de hoy y es un regalo también para nuestros queridos oyentes marie criss un gusto un honor estar en tu prestigioso programa y en este prestigioso canal pues bueno josé tiene 30 años de trayectoria en el mundo de la programación neurolingüística cuéntanos qué realmente es la programación neurolingüística y cómo se aplica bueno en términos muy muy resumidos y muy comprensibles es un estudio muy práctico a la vez interesante y curioso diría yo sobre la mente y el cerebro y cómo podemos sacarle su máximo potencial desde resolver problemas hasta lograr metas y sueños algo que me llamaba mucho la atención es que tú decías que cuando las crisis vienen súper fuertes cuando más debemos tener nuestros recursos e intentar ser felices correcto si la programación neurolingüística una de las ventajas de trabajar con con él con el padre y co creador original el doctor richard bandler es que puedes tener la esencia original de qué es y qué no es pnl no es un cura todo no es una paracetamol pero si es una metodología una técnica de una ayuda extraordinaria que postula una de las cosas que más me llamó la atención que lo menos importante es lo que me sucede en la vida sea lo que sea y lo más importante es cómo yo enfrento lo que me sucede por ejemplo hace tres semanas falleció mi madre y la madre es la madre es un gran dolor sin embargo hay formas amorosas compasivas y más sabias de enfrentar incluso un duelo como eso no para las personas que nos escuchan qué tips nos podrías dar en ese caso no de una pérdida bueno en el caso una pérdida es algo sumamente personal yo creo que cada persona debe tener su propio proceso no es cierto pero al mismo tiempo también recordar de que la forma de responder nuestra ante la pérdida de un ser querido no es la única forma de responder yo les puedo dar por ejemplo la mía y tal vez le pueda hacer de utilidad mi madre siempre me decía una frase muy hermosa y yo estuve ahí con ella hasta el último milisegundo que estuvo aquí en este planeta y estoy convencido que está en un lugar hermoso en el cielo y me decía mi hijito cuando hay un gran amor no hay espacio para el dolor ni para el miedo y me quedo siempre con esas palabras y bueno tú también hablas que en momentos de crisis hay que ser parte de la solución no quedarse pues estancado en lamentos o en quejas de repente las redes sociales contribuyen mucho a eso no correcto hay un exceso de información y si yo veo una noticia por ejemplo una vez con una vez es suficiente para sentirme mal si es una noticia negativa hay gente que ve la misma noticia diez veces y luego la comenta con con 20 amigos más y luego la vuelve a recomendar dos semanas más sumada a todas las 200 noticias adicionales entonces es imposible no sentirse mal de esa forma cómo sentirnos bien día a día qué prácticas podemos empezar a incluir bueno lo primero aceptar es que a veces vamos a estar bien y a veces estamos mal es parte de la vida es como un electrocardiograma es decir tenemos altibajos en el momento en que todo esté bien o todo esté mal en ese momento y estamos clínicamente muertos pero esta linda pregunta que hace maricris nos lleva a reconocer y tomar conciencia de que nosotros también somos parte de lo que sea somos parte de la experiencia del problema de la solución es decir somos corresponsables o co creadores como es un término de moda de lo que nos pasa y da la realidad terminaría este punto resumiendo en que de una u otra forma todo lo que me pasa yo lo eco creado no soy 100% inocente y todo viene de los pensamientos tú hablas mucho de que la felicidad es interna y claro vemos a personas que pronto tienen mucho dinero muchas posesiones cargos importantes pero realmente por dentro no se sienten plenos no se sienten felices cómo ir desarrollando esa en ese bienestar interno si bueno de hecho en mis más de 30 años de trabajo por todo el planeta digamos diría que no es la excepción sino la regla te puedo resumir que he visto gente que es extraordinariamente feliz con cinco dólares o cinco monedas en el bolsillo y gente que está totalmente depresiva miserable y tiene fortunas me parece que no es una buena apuesta para la vida mi resumen es hay mucha gente que busca el éxito durante años y no lo encuentra y por eso no es feliz para mí si eres feliz y eres una persona exitosa jose cómo cambiar la percepción que tenemos de las cosas claro venimos con programaciones desde niños y luego nos damos cuenta que eso ya no nos funciona cómo hacemos el cambio correcto primero tomando pero plena conciencia conciencia mi querida este televidente no es cierto tomando a una atención plena primero de que se puede ok y si usted tiene papel y lápiz anote se puede lo que es una palabrita sumamente importante y luego hacer el cambio mi recomendación es si usted puede apuntar no necesita creer en esto necesita solamente intentar un cambio en mi pensamiento cambia mi estado emocional un cambio en mi estado emocional cambia mis decisiones y si cambia mis decisiones cambio mi destino cambia mi vida mi vida tú también nos haces una invitación a hacer amor a hacer luz en medio de la oscuridad a veces podemos ser ese factor importante en la vida de los demás como redescubrir esa parte nuestra que es tan intrínseca no si yo diría que tú maricris y todas las personas que nos escuchan cuando nacimos realmente no es que solamente éramos sino que seguimos siendo éramos amor puro ahí estaba dios al 100% y éramos amor que no había peleas políticas tú ponía dos bebés y no peleaban por religión no peleaban por política o por ideas esos son programas que se van poniendo a lo largo de la vida entonces lo que yo les diría a ustedes amables y queridísimo televidente es que recordemos que eso sigue ahí por ejemplo si alguna vez usted se siente triste si tiene depresión ansiedad o estrés hay técnicas por ejemplo yo trabajo con personas que tienen a veces ataques de pánico ataques de ansiedad y les digo respire profundamente así inhale y luego exhale inhale profundamente y exhale y no es posible digamos tener un ataque de pánico de forma el ataque de pánico por ejemplo se caracteriza por respiraciones sumamente rápidas y sumamente cortas pero la gente no tiene información en general y no tiene conocimiento si quieres información y conocimientos puedes manejar incluso ese tipo de situaciones manejar bueno también tú has dicho que para tomar buenas decisiones hay que tener claridad mental hay que estar relajado en estos tiempos de las redes sociales y de los noticieros infestados de malas noticias pues uno también tiene que tener ese autocuidado de saber qué es lo que me hace bien a mí qué es lo que no me hace bien y pues hacer más de eso que nos hace bien tú hablas mucho del amor de estar rodeado de amor de ser amor y de sentir ese amor que nosotros también tratamos de transmitirles a ustedes nuestros televidentes con estos temas y estos maravillosos invitados si este son son opiniones y son este percepciones no otra cosa importantísima clara no cierto que es que yo no soy ningún gurú y no tengo una verdad absoluta no sino que trato de transmitir experiencia de más de tres décadas con millones de personas de distintas culturas alrededor del planeta y técnicas que han funcionado y que han funcionado exactamente estamos conversando con el doctor josé torres y bueno vamos a seguir con este tema tan interesante de la programación neurolingüística luego de esta pausa vive en el mejor proyecto urbanístico de san borondón y disfruta con tu familia en un ambiente natural jardines parque magno es un conjunto habitacional que se caracteriza por brindar un ambiente de tranquilidad y confort con áreas verdes y múltiples servicios orientados a la interacción con la naturaleza con alta plusvalía el departamento de tus sueños cuenta con varias alternativas de diseño donde se han considerado todos los aspectos necesarios que requiere una urbanización de primer nivel como vivir dentro de un gran resort vive naturalmente en san borondón jardines parque magno estamos de regreso con más deportada yo soy María Cris Guevara hoy conversando con el doctor josé torres quien tiene 30 años de experiencia en el mundo de la programación neurolingüística conversábamos acerca de pues los detalles de la vida a veces vienen situaciones extremas y difíciles que son parte de cómo las afrontamos y cómo vamos cambiando un poco el chip y eso es lo que venías a recomendar a nuestros televidentes de portada si otra cosa también importante es reconocer el terreno no a raíz de la pandemia ya desde antes y ahora es como que nos cambiaron el tablero del juego entonces lo importante es también no negar que hay una realidad no me gusta usar la palabra diferente perdón difícil yo soy lingüista prefiero usar la palabra diferente diferente me da más chance de hacer algo al respecto entonces mi recomendación este para todas las personas que nos ven nos oyen y nos sienten es que si hubo un cambio en el contexto tenemos que cambiar nuestras conductas y mi resumen es no cierto somos el resultado de lo que dejamos entrar en nuestra cabeza usted prevé por unos tres semanas o quince días darle vacaciones a las noticias negativas ok y repletar su mente su alma su espíritu y su corazón solamente durante tres semanas o quince días ok de noticias positivas documentales cosas hermosas gente que hable cosas lindas etcétera porque si se puede por más que me digan no jose pero todo está mal no todo está mal por ejemplo agradecer de las cosas simples el hecho de poder tomarme un vaso de agua cuando hay gente que ni siquiera puede tragar exactamente entonces que no se puede levantar que no pueden caminar y a veces lo damos por sentado no si yo personalmente creo que pero es un criterio personal conmigo no es una verdad absoluta la felicidad no está en los lujos está en las cosas simples de la vida y en disfrutar con gente que te hace sentir bien si así es tú hablas de sentir esa felicidad en las cosas sencillas y me intriga un poco cómo haces tú para ayudar a las personas a cambiar su forma de pensar también utilizas hipnosis no si trabajo pues más de 30 años con el tema de hipnosis pero la hipnosis ha sido muy muy mitificada no como algún tipo con poderes que tiene poder sobre la mente de las otras personas y no si en resumen no es otra cosa que comunicación hiper efectiva es lo que tú crees que por ejemplo es imposible de repente alguien te hace ver que si es posible es cierto tipo de comunicación diferente por ejemplo no se pueden hacer dependiendo del tiempo ejemplos José como llega esto a tu vida sé que recibías múltiples mensajes por así decirlo múltiples señales y por eso fue que te encaminaste a la programación neurolingüística de todos estos años de experiencia me gustaría saber que tienes en tu corazón de todo este camino recorrido bueno este me encanta que creo que has investigado mi vida no porque creo que ahorita me has hecho recordar más de lo que yo sabía de mí mismo y eso me gusta este sí definitivamente eran señales no es decir hay muchas cosas en mi vida que las encuentro cuando las dejo de buscar es algo bastante extraño no es decir a veces cuando uno está con mucha ansiedad queriendo lograr algo es como que ese algo se aleja y se aleja y se aleja a veces uno se relaja se calma se tranquiliza y eso como que llega no y de lo que me queda en el corazón es la cantidad de gente ayudada a lo largo de más de 30 años de todo tipo de situaciones no pero especialmente las más vulnerables por ejemplo la gente que estuvo en el terremoto en el 2016 la gente que ha estado en eventos catastróficos la gente durante pandemia por ejemplo eso es lo que más me llena mi corazón no la gente que ha podido ayudar de escasos recursos gente que ha estado en situaciones muy vulnerables no si tú pudieras nombrar un elemento que nos permita ser feliz sin motivo alguno por ejemplo este bueno un solo elemento amor nada más amor en la misma medida hacia todo no decir bueno porque porque es mi hijo lo amo más si es un conocido lo amo menos este amor porque yo personalmente creo y opino no es cierto de que somos amor en realidad digamos de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies pero lo hemos olvidado y el amor solamente puede amar no puede odiar no puede vengarse no puede sentirse mal amar todo es el mismo amor para un niño de otra parte del mundo para un animalito para los hijos para el marido para la mujer o sea el amor solo emana amor no lo dosifica no dice a esta persona la conozco menos le doy menos amor esto es una cosa un objeto inanimado no el mismo amor en la misma cantidad para todo el mundo ser amor y emanar amor qué prácticas diarias tienes bueno ya son prácticas hiper inconscientes no se puede decir son como automáticas por ejemplo hago reír mucho a mis hijos juego con ellos hago reír a mi esposa no es cierto mientras mi madre nos acompañó en este plano la hice reír hasta el último momento no es cierto este y trato de hacer sentir bien a cualquier persona que me rodea incluso las que veces andan por ahí un poco malhumorada y todo eso le saco una sonrisa le digo que usted se ve atractivo o atractivo no es cierto mientras se enoja y la persona le sale una sonrisa claro algo que veía en una de las entrevistas que te habían hecho es que las personas que de pronto están con malhumor o están tristes o deprimidas tú les recomiendas les recomendabas nombrar su situación de manera sexy correcto sí bueno de eso hay infinidad de cosas que se podrían hablar donde gente que ha superado como yo insisto no mis doctorados no son en medicina sino en otras áreas pero hay gente que ha superado de cosas insuperables hasta cosas medianas y cosas un poco más simples no es cierto por ejemplo yo no he visto una persona que se puede deprimir en tonos sexys por ejemplo gente que puede tener un atán y un ataque de pánico en tonos sexys estando por ejemplo con la persona al lado en el carro y se empieza a ahogar y a asfixiar y se quiere lanzar del carly o que empieza a decirte como para ponerlo como ejemplo para nuestros amables televidentes no decirles por ejemplo hoy en este momento me estoy asfixiando o para un depresivo no es cierto mi vida es un desastre no es cierto quiero matar a mi marido quiero matar a mi mujer en ese momento todo el sistema nervioso se relaja te dan ganas de reírte si te dan ganas de reírte y de morirte de risa realmente nuevamente cambias tus sentimientos luego cambias tus pensamientos y cambias tus decisiones y tienes algo muy valioso que se llama esperanza positiva hacia el futuro algo que es bastante vital para ti es tu conexión con dios y claro cada persona tiene sus creencias pero esa es tu base no dios la conexión y el amor para finalizar me gustaría que dejo una última reflexión y tips algún ejercicio que la gente pueda hacer en sus casas si yo les diría este definitivamente algún tip algún ejercicio este regresar a lo simple no el mundo cada vez se complica la tecnología vino digamos este tiene cosas que aportan para bien pero en el balance nos aliena y nos separa de las personas mi único tip que le diría es mire a su alrededor sea perceptivo y empezar a dar gracias por las cosas más pequeñas por ejemplo el hecho de estar vivos el hecho de poder conversar de poder vernos escucharnos tocarse abrazarse exacto es decir apreciar cosas que nos olvidamos y no podemos olvidarnos y eso suplantarlo por un celular o por una computadora aunque ahorita sea un medio lindo para transmitir eso abrace a las personas si va a tomar un agua por dios mire el privilegio si usted puede desayunar almorzar cenar reunirse con amigos eso es el éxito para mí y esa es la felicidad ver las montañas el cielo el sol agradecer por las personas que se dedicaron para que tú puedas tener alimento en tu mesa no así es agradecer ser muy agradecido por todo gracias por tu presencia un honor al fin se nos hizo la entrevista luego de tanto tiempo que estábamos cruzados y muchas gracias también a nuestros televidentes que son fieles cada martes en un nuevo capítulo de portada yo soy María Cris Guevara y nos estamos viendo en una nueva ocasión portada llegó gracias al auspicio de Jardines Parque Magno el proyecto urbanístico de mayor plusvalía en San Borondón 2 2 1 2 3